Hola, yo soy Silvia Castañeda y soy distribuidor ejecutivo de Young Living en Chihuahua, México. Y hoy estoy aquí para platicarte un poco sobre esta deliciosa mezcla, sobre B-Lib. Es una mezcla espectacular dentro de la empresa, dentro de Young Living. Y bueno, pues quiero platicarte los beneficios que tiene esta mezcla, ¿no? Principalmente beneficios en tu estado energético, tu estado mental y tu estado emocional. Esta mezcla está formulada por Idaho Balsam Fir, Cilantro, Incienso, Idaho Plus Prunes, Ylang Ylang y Gerania. Si nosotros nos vamos con los dos abetos, vemos que es fortaleza. Esas dos plantas son plantas fuertes. El cilantro es una planta como mágica, como depuradora. Y el incienso, pues es una planta o una esencia que te conecta con lo divino, te conecta con el gran espíritu, te conecta con eso que tú eres. Entonces, te permite una elevación de tu frecuencia también muy fuerte, ¿no? Entonces, el que este aceite, esta mezcla de B-Lib contenga estos dos abetos, lo ayuda a que sea un aceite que te da un poco de fortaleza, te da seguridad, te brinda confianza. La parte del cilantro es una mezcla que energéticamente te ayuda a depurar las dudas, los miedos, los temores. Y la parte del incienso, pues obviamente a conectar con ese ser, con esa divinidad, con esa fuente para que tú puedas lograr lo que tú te propones. Tiene también ylang ylang y geranio. Son dos flores y son dos flores que a mí me llaman mucho la atención porque están en esta mezcla. El ylang ylang es una flor fuerte y el geranio también. Me refiero a fuerte en su estado natural. El ylang ylang es una flor que soporta cambios de clima, que no muere tan fácil. Y el geranio de la misma manera. El geranio pasa en los fuertes inviernos y el geranio sobrevive. La planta ahí está. Entonces son dos plantas muy fuertes. El ylang ylang se utiliza, la planta en sí, la hierba, se utiliza para relajarte, para liberar el estrés. Y el geranio, yo me acuerdo que las abuelitas hacían un remedio con geranio para curar las heridas. Con la flor del geranio. Entonces, si te fijas, todo está muy relacionado con el nombre y con el propósito de esta mezcla que Gary Young nos deja aquí en Young Living, una mezcla espectacular. Bueno, la mezcla del bilib. ¿Cómo puedes usar esta mezcla? La puedes usar directamente, ya sea inhalada, que huele riquísimo. La mezcla de los abetos se percibe muchísimo en esta mezcla. Te da luego, luego como seguridad, como fortaleza. La puedes poner también en tu difusor o la puedes aplicar de manera tópica o traer, como yo, aquí en un pequeño inhalador, cuando vas a hacer algo importante que necesitas confianza, seguridad, creer en ti y sacar ese optimismo, ¿no? Que hace falta a veces en la vida. Entonces, bueno, esta mezcla es una mezcla que te va a ayudar a aterrizarte espiritualmente. Te va a dar más fortaleza. Vas a sentir como una seguridad, fe, cuando estás intentando hacer algo, lograr una meta, hacer un cambio en tu vida, te ayuda a lograr tus metas, pero alcanzar realmente tus metas desde tu verdadero potencial. Es como si despertara en ti ese verdadero potencial. Tu autoestima, el conocimiento de lo que es posible y lo que no, te brinda mucha claridad de pensamiento, mucha paz, tranquilidad, confianza y relajación. Entonces, si tú estás buscando sentirte optimista, sobre todo en cosas donde tú dudas que lo puedas lograr, que no has hecho, que crees que no es posible, que no tienes la fuerza suficiente o que no eres capaz, te invito a usarla para que creas en todo el potencial. No hay nadie que no pueda lograr sus sueños. No existe. O sea, si tú lo crees, lo puedes crear. Entonces, utilizando esta fórmula de Believe, tú puedes involucrarte con esta energía, llenarte de esta energía, creer en lo imposible, tener esa fuerza, ser optimista, sacar lo mejor de ti para lograr lo que tú necesitas. Yo soy terapeuta y yo la uso mucho en consulta con algunos de mis pacientes o consultantes donde no se atreven a hablar, donde no se creen suficientes, donde no creen tener valor para salir del estado emocional o mental en el que se encuentran. Y es extraordinario el resultado que obtenemos en estos casos. Bueno, yo te sugiero, cuando vayas a algo así, tomes un poco, lo untes en tu chakra corazón, en tu quinto chakra, para que tu comunicación sea más certera. Inhalalo. Lo puedes poner en planta de pies para que logres estar más centrado y más aterrizado. Te invito a comprarlo, te invito a consumirlo, a probarlo. Si no lo has probado aún, úsalo. Pídelo en tu siguiente pedido de recompensas esenciales. O cheque tu mercado para ver si no está como promoción para los puntos de recompensa si te lo puedas ganar gratis. Realmente te lo recomiendo.